muy buenas amigos bueno pues estamos aquí en min punto club ya os ha hablado de él ya sabéis que aquí cree el token criptónimos y creo que cada día cada día estoy mucho más convencido de que hice una si no buena una mejor de acuerdo decisión vale porque fijaos nos vamos a ir aquí al explorer nos vamos a ir al token aquí lo tenéis y ha subido a 7 céntimos ya yo de vez en cuando voy comprando algunos pero tampoco tengo mucho comprado todavía de hecho que sepáis que sólo hay un supply de 300.000 ahora mismo la circulación no llega a 6000 y así ya tenemos el precio del token a 7 céntimos de acuerdo todos los que hemos comprado por el momento ha sido en ganancias fijaos aquí que su vida el día 22 que eso fue ayer que subió de los 4 llegó aquí a 6 ha tocado este pico de 8 céntimos ahora está recuperando un poco seguramente hay gente vendiendo que es normal vamos a ver la actividad mira mis transacciones son esta la última como veis yo voy comprando vale pero aquí hay gente que ha vendido estas últimas hace una semana mira de la última mía es de 106 con 60 que sería en principio está vale bueno pues alguien ha vendido sell 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 ha vendido 200 ha vendido 5000 y ha vendido 2000 esta persona ha sacado una pasta pero una pasta eh fijaos que ha recuperado 300 dólares esta persona compró muy 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 barato muy barato yo ahora mismo tengo 2600 es decir es decir tengo más o menos la mitad de lo que hay en circulación esos son 176 yo os puedo asegurar y de hecho eso lo podemos calcular mira 5 10 15 22 32 35 vamos a poner con esto y aquí que recupere 36 35 36 vamos a anularlo vamos vale ahora vamos a seguir por aquí 38 11 12 15 20 25 35 35 menos 27 serían 8 vale serían 8 y ahora 8 y 8 16 20 digamos que ahora mismo tendría invertidos vale porque mira estos 2000 que es más o menos lo que que tengo a mí me costaron 8 dólares ahora vale 176 dólares de acuerdo de hecho podemos vender fijaos que yo puedo vender ahora mismo por ejemplo no sé vamos a vender vamos a quedarnos con los 2000 vamos a vender 100 616 618 vale y me van a dar 3 millones de mint de acuerdo que son 38 dólares con esos 38 ya habría recuperado la inversión ahora mismo estaría a 0 a 0 y con 140 30 dólares de de extra digamos vamos a continuar vamos a poner la orden y continuamos lo bueno de esto también vale ahora mismo tengo min no tengo no tengo dólares no pasa nada nos vamos a ir a pancake de acuerdo vamos a ver la transacción aquí lo tenéis 3 millones 275 mil vale vamos aquí vamos a exchange vamos a buscar a mint veis que tengo 5 millones 3 millones 275 mil 1 2 3 eso va a ser aproximadamente vamos a poner a bsd directamente para verlo en dólares 38 dólares vamos a hacer el swap yo tenía 180 confirmamos y acabo de convertir mi script de acuerdo mis criptónimos y esto que es que cree mint en bsd ahora vais a ver que esto va a subir casi 40 dólares se va a poner el 219 ahí lo tenéis pues así de fácil es invertir en monedas que luego te dan un buen rendimiento y porque ha pasado esto también bueno pues porque fijaos la gráfica la gráfica de mint y estamos vendiendo aquí de acuerdo ha tenido este mechazo pero fijaos que ha llegado aquí a unos 14 a 1.480 o así mira de dónde venimos algo ha tenido que pasar con min para que la gente empiece a apostar tan fuerte por por esta moneda voy a actualizar porque ya había vencido antes ahora vais a ver mira yo mint no aquí mira yo compré algunos mint hace algún tiempo a ver si me deja aquí vale yo compré mira 10 dólares que ahora van en 59 compré 2 dólares que ahora van en 19 entonces 10 más 3 son 13 dólares vamos a poner 13 dólares miran lo que he sacado 90 por aquí vale y esa es una venta que he hecho antes vale no está aquí reflejada todavía la última debería aparecer lado la segunda a ver si ahora sale porque es muy reciente todavía no sale la la segunda venta porque esta ha sido una venta que he hecho antes para que veáis un poco todo este tipo de proyectos porque es bueno estar investigando por eso os llevo al canal por eso os pongo en telegram cuando sale alguna cosita por eso os invito a que le deis a la campanita en el canal porque así vais a estar informados y os vais a enterar de todo 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 lo que ocurre voy a actualizar a ver si ya es por no por ver si aparece la segunda es que no aparece todavía la segunda operación ha sido muy reciente pero bueno es que sepáis que yo hoy he sacado 90 más 38 de acuerdo más de 100 dólares más de 120 dólares y bueno pues aquí es hay varios vídeos ya sabéis veis ahora ha bajado un poco el toque el precio es normal al hacer una venta y ser una venta un poquito potente veis y aquí están los 2000 bueno pues lo que es la gráfica va a bajar esto es porque está en 15 minutos aquí tenéis veis como ha bajado de aquí hasta aquí qué pasa que ahora se podría empezar a comprar otra vez vale lo que pasa que yo voy a esperar un poquito a ver si él por un lado a ver si el toque me baja pero lo bueno sería comprar ahora que está subiendo porque así me va a salir más económico es decir si yo he comprado dos millones o he vendido tres millones doscientas por 38 si yo ahora imaginaos que ha bajado un céntimo vamos a hacer una nuevo pero vamos a comprar de acuerdo voy a comprar con mint que podría comprar también con cualquier otra cripto moneda mirad que aquí puedo comprar con bnb con de usb con un sdt puedo comprar con lo que quiera pero como tengo ahora mismo mint pues imaginaos tengo ahora mismo 25 de mí de acuerdo como está bastante bien de precio pero es cierto también que seguramente haya una buena corrección porque mirad dónde está vale y mirad de dónde viene seguramente aquí se pueda venir por aquí entonces si invertimos ahora con min le voy a ganar más clic que si esperase un tiempo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comprar por ejemplo ahora 15 dólares he vendido 38 vale eso me van a dar 245 que y vamos a continuar antes vendimos a 7 ahora estamos comprando a 6 confirmamos todo esto en la vida es marcha en todo esto a través de meta más ya os digo hay varios vídeos en el canal sobre min club cualquier cosa también me podéis preguntar os pondré todos los enlaces y bueno pues aquí tenéis sólo ha imitado veis un 177 por ciento lo que ya os digo vamos a ver la actividad porque no es que aquí creo que se ve tres meses más tarde a ver estos son las mías esperar esperar os es que me gustaría ver pero creo que no lo vamos a poder ver bueno mira aquí hay una persona que compró los cinco mil trescientos cuarenta y cinco creo que cinco mil trescientos cuarenta y cinco veis mira cinco mil trescientos cuarenta y cinco le costó 70 dólares en tres meses lo ha vendido por trescientos once dólares trescientos once vale ha hecho pues por cuatro 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 por siete veintitiocho casi un por cinco casi un por cinco he hecho vale ha hecho un por cuatro y pico vale por aguantar y comprar unos cri y aguantarlos durante tres meses la importancia que tiene de acuerdo hacer hall de monedas yo incluso compré muy poco tenía que haber comprado mucho más aquí de hecho creo que voy a comprar más en estas próximas semanas voy a ver cómo se comporta el precio si siguen seis o min baja como lo tenemos de colateral porque nosotros aquí tenemos al min de colateral nosotros tenemos trescientos mil supply de cri y 14 millones de min como colateral veis cómo se ha corregido ahora ya estamos otra vez en siete céntimos casi aquí nos pone seis pero es casi siete céntimos vale y bueno pues igual hasta quemamos algunos toques cuando esto ya empiece a moverse yo creo que vamos a poder bueno pues generar bastante bastante capital solo con hacer hold de este toque nada más espero que os haya gustado el vídeo a mí me ha encantado porque está muy bien ganar dinero sobre todo encima con un token que has creado tú y nos vemos en el próximo chao